¡Suscríbete! 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 Y intentarlo creer Que tu nadie Me pierdarías Y termine Pensando Que tu y yo Que tu y yo Los siamos Y las nubes Los sancionados ¡Suscríbete! Resistente de miedo Encontra Encontra mi espalda Todo ese tiempo descubrí que solo nadie sabía No, no, y se viene Que nunca te interesa para mirar sin margen Pero sos bien, sos bien Que nunca te interesa Ya lo he dicho cosas Enocinadas Cosas que te pararé Puedo odiarme Volverte llorar ¡Sé que corré! ¡Mierdes tu sabré! ¡No te crees! ¡No es que vayas! ¡No te crees! Y si te dejas de pensar Vuelva a dejar Lo que al final sucedió No quiero seguir así por ti ¡No hay que quedar tus manos! ¡No hay que quedar tus manos! Todo este tiempo que yo revistiendo Lo lamentaría Ya no lo hice bien Y nunca te he intentado apagarte Pero confieso que Después de todo lo creo Demoraste el alma y un acuerdo Gracias por ver el video